Colombia golea, baila y humilla a Estados Unidos. La selección Colombia le metió una paliza terrible a Estados Unidos, 5 goles por uno en amistoso internacional, justo antes de jugar la Copa América. Sin duda alguna amigos, el fútbol sudamericano está muy por encima de la CONCACAF, si no miren lo que pasó con Uruguay, también goleó a México. En este video vamos a repasar amigos la portada de los principales diarios deportivos de Sudamérica y de Norteamérica, esta terrible goleada de Colombia sobre Estados Unidos. Y bueno amigos, empezamos en Argentina, el diario Leasi publicó la noticia, el show de los cafeteros, Colombia golea 5 por 1 a Estados Unidos en un amistoso internacional, descomunal chilena de Borré para abrir el marcador. Continuamos con el diario Az.com Latinoamérica, Colombia golea a Estados Unidos y mantiene su invicto. Con goles de Arias, Borré, Ríos, Carrascal y Sinisterra, el equipo de Lorenzo gana su primer amistoso en Estados Unidos. Estamos con el diario Marca, versión Estados Unidos, que publica así la noticia. Colombia muestra músculo y aplasta a Estados Unidos en un amistoso 5 por 1, ganó la tricolor. Seguimos con el diario Bolavit, Colombia, que así publicó la noticia. La selección Colombia sigue imparable y esta vez golea a Estados Unidos en un amistoso. El diario DirecTV Sport Argentina se rinde al golazo de Rafael Santos Borré. Y así lo publica Rafa Borré, marca un terrible golazo de chilena en el triunfo de Colombia. El delantero cafetero resolvió una pirueta dentro del área para poner el 2 por 0 parcial de Colombia sobre USA. Continuamos con el diario ESPN Latinoamérica. Colombia golea a Estados Unidos y suma confianza antes de la Copa América. La tricolor sumó una nueva victoria con el entrenador argentino y cerrará su preparación ante Bolivia el 15 de junio. Y bueno amigos, con esta me despido desde México Invictos. Colombia bailó, goleó y destrozó por completo a los actuales jefes de la CONCACAF y sin despeinarse. Hey mi gente, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. ¿Y qué opinas de esta terrible goleada de Colombia sobre Estados Unidos? Bien amigos, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.